Muy buenas a mi youtube, muy buenas a un nuevo vídeo de Metafore Fantasia, continuamos la historia después de liberar la catedral, la ciudad de ese ataque de Zorba y el humano. Vale, pues vamos a ver, nos dice que Hunkenberg en teoría tiene algo que decirnos. Vamos a ver. Quisiera hablar con él, la verdad que haces Hunkenberg, quisiera ir a hablar con ella. Vamos a hablar. ¿Qué tiene que contarnos Hunkenberg? ¿Eres tú? Sé que nos queda más remedio que esperar, pero estoy aquí, me subo por las paredes. ¿Podemos hablar un momento? Por supuesto. Últimamente me siento bajo presión y eso me impide pensar con claridad. Me gustaría que me aconsejeras sobre un asunto. Quiero ponerle remedio antes de que afecte a mi rendimiento en combate. Quieres tú en mi lugar para sobrevivir a esta carrera. No hay ejercicio. No hay ejercicio. Tiene sentido. La mesa se despegue si la mantienes ocupada con algo. ¿En ese caso te apetece entrenar al manejador de la espada conmigo? Parece que tú suelas manejar la espada, ¿no? Quizá haya llegado el momento de recibir una formación oficial. Va a ocuparnos tiempo. Tenemos tiempo. Estamos a 15 y el mensaje es el 22. Vamos a ocuparlo. Vamos a Hunkenberg. En ese caso necesitamos espadas de entrenamiento. Vamos a la feria. No sé cómo se desarrollará esto, pero... A ver. A despasear el día como si fuéramos a pasear. No lo he equilibrado, ¿verdad? Es solo para entrenar, pero por su agarre y movimiento jamás lo dirías. Me trae buenos recuerdos una vez que entrené con esa espada, nada más convertirme en guardia real. Un poco después de unirme a la guardia, me asignaron al príncipe, así que estaba obsesionada con mejorar entonces. Era más joven que tú y tenía menos talenta. Todas las noches me escabullía durante la guardia del comandante. Me juntaba con mi compañero y combatía más oscura hasta que no salían ampollas en las manos. Ganaba algunos servites y perdía a otros. Rezábamos espadas infinidad de veces y nunca descubrimos quién era mejor. Era un rival digno. Sin duda, gracias a él, mejoré a sus gigantados. Si te interactúas con un seguidor o aliado, le das una respuesta que conmueva su corazón, puedes obtener mag, algo que normalmente solo se consigue en combate. Intenta estar a lo más receptivo posible a los sentimientos de tus seguidores y muéstrale de abierto cuando te comuniques con ellos. Juramos que algún día seríamos dignos de título de caballeros reales y llegaríamos a lo más alto de la orden. Tienes paradines. Alto cielo, Hulkeper, ¿eres tú? El compañero con el que entrenaba. Vaya, sí que eres tú, o has vuelto. Rodante. Qué casualidad. Este es el rival de camarada del que hablaba. Y este pipiolo, ¿quién es? Un amigo suyo. ¿Frecuentas la compañía de este muchacho? Qué vergüenza. ¿Cómo dices? Vamos, es que no doy crédito. ¿Te permites ir por ahí en compañía de este mocoso, Elda? ¿Tú, que antaño eras una orgullosa caballera? Hostia. ¿Y por qué te sorprende tanto? Tuvo que los iguales se atraen entre sí. Un salvaje destacado encaja con una caballera destacada. Y pensar que una vez fuiste una mujer con orgullo. ¿Cómo? Tranquilízate, Hulkeper, el comandante de los caballeros reales tiene autoridad más que suficiente para valorar tus errores. ¿Comandante? ¿Te refieres a ti? Mientras vagondeabas por ahí, yo he conseguido el honor por los dos. Entiendo. ¿Y tú? Es evidente que has renunciado a prosperar. ¿Qué otros menestres están ocupados? Cumplió una misión, una que excede con creces cualquiera gloria que podía otorgar la orden. Aclaro, como no pudiste salvar al príncipe, la poca dignidad que te quedara como guardia real acabó agrespulmándose. ¿Qué es eso? Tengo que no te quedó otra que aferrarte a la búsqueda de su sombra. Como os es, pide bien tus siguientes palabras. No hace falta, ya lo he dicho todo. Me has decepcionado, Hulkeper. No lo pelaremos en el futuro a ese tío. Disculpa, no tienes que haber presenciado esto. No le das importancia. ¿Y tú lo dices? Comprendo su enfado, al fin y al cabo fue culpa mía que los caminos que prometimos seguir se separaran. Pero no podemos perder la vista de nuestra prioridad. Will, hay que seguir luchando en el nombre de su Alteza. Ese es el camino que ha elegido seguir. Percibo la fe ardiente y la confianza en su lugar de Hulkenberg. Tengo dos. Reduce el coste del marco al formarse arquetipos del linaje de caballero. No, no. 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 Lo menos que podemos hacer es ayudarla cuando podamos. Ayudo a Fabián a beber la comida. Es probable que mi tolerancia mejore. Me acuerdo, había una persona que quería saber cómo es ayudar a la cocina. O es matar dos pájaros de un tiro. Y bien se ayudó a Fabián. Vale, tenemos la opción de hacer el bidó este a la hierba roja. O, bueno, tengo la opción de pirámide. Yo también tengo el día. Vamos a ayudar. Agradezco vuestra ayuda. Bueno, a los fogones. El pescador ya está bien preparado. Ahora solo queda meternos en la olla. Para acabar hay que añadir el ingrediente secreto. La fruta. Aún no he preguntado cómo se hace. Alguna sugerencia. Ráyala y déjala que se cocine a fuego lento. Interesante, si lo herrimos todos juntos se disminuirá el sabor a la fruta. No, ya nos colocamos el cuerpo y el armo en la preparación. La otra hermana de una dulce armo de fruta fresca. Y vamos a ver el ingrediente. Me ha dejado el plato limpio. Eso no le va a dar nada mal. Creo que me ayuda, ha sido útil. Siento que mi tolerancia ha mejorado. Ahí vemos los puntitos. No es como el persona que no sabes nunca cuánto tiene de nivel. Tienes donde a medida que avanzar a la noche. Sí, alguien que quiera saber más de la abeja. Quiere visitar al joven de la avenida de Subtlune. 16 Día Flamo Esto él también supo que quiere pasar tiempo, amigo. Han hallado varios caedores en el distrito de Tradia. Aparecen viajeros con destino a la capital real. Que fuera hace un montón de monstruos, está claro. Que ha trajido a conocer que estaban de su destino. Parece que la manada de monstruos ahí... Un manjula. Quizá en el centro de reclamamiento tenga más información. Vale, está pidiendo que vayamos. No sé. ¿Qué hacemos? Vamos a pelear por ahí. Una voz. De verdad me convence. Está abriendo la cabeza de Stroll. Quizá debería hablar con él. ¿Estás informando de alguna misión? Aquí está el tío de la cocina. ¿Va a ocupar tiempo? No creo. ¿Habéis oído a la abeja silenciosa? Cuéntame cómo has ido. Porfa. Le he narrado en mi aventura como cocineros. Pelos y señales. Vaya, aunque la clave está en los preparativos. Si te he entendido bien, Fabián es especialmente meticulosa con los ingredientes que usa. Sobre el hierro arrojo que has dicho, solo se ve entre clientes muy selectos de la ciudad. Se ve que no era una posada cualquiera. Como dije, el lugar donde trabajo la tienda, clientela de lo más distinguida. Así que el jefe de la cocina y los clientes son muy quisquillosos con las tribus. Los nobles que le amar y las rojas que comen allí ya miran mal solo por ser lidia. En esta sociedad es lo habitual. Por eso el jefe de la cocina intenta ocultar a los clientes que trabaja allí. No me deja ni coger un cuchillo. Le da las tareas de menor importancia. En fin, la verdad es que tengo suerte de tener trabajo. Pero aún hay muchos días de que me pregunto por qué aguanto lo que aguanto. Por eso quería confirmar algo que en el fondo ya se sabía. Que la habilidad de un chef no tiene nada que ver con su tribu. La de la abeja silenciosa me ha inspirado a seguir y aprendiendo a cocinar. No sé a dónde me llevará este camino, pero vuelvo a estar dispuesto a darlo todo. Casi se me pasa, me gustaría dar de referencia por todo lo que has hecho. Todo esto como muestra de crecimiento. Aumento de sabiduría. 2000 monedas. Píldora de magla. Para bien o para mal, las he aprendido mucho sobre la actitud de este país con respecto a las distintas tribus. Me sorprende que también existan perjuicios en la cocina. A menos hay gente sudando la gota gorda para solucionarlo. Nosotros también debemos seguir luchando. Vale. ¿Por dónde salimos? A un lechero de reclutamiento. ¿Por dónde salimos? A un lechero de reclutamiento. ¿Dónde está el centro de reclutamiento? ¿Dónde está el centro de reclutamiento? Ahora si dan. ¡Dónde está el centro de reclutamiento! ¿Por qué No me tiene mal aceptar esta misión, ha echado un vistazo y no veo a ninguno de los soldados ¿Vale? Me sigo con las misiones Presente del último, el ejército ha derrotado a un humano, es maravilloso Los soldados podrán descansar un poco, esperemos que los carteles de Heyskhan les llame la atención Ah, este, este Mi cabeza no está llegada en el centro del reino del caos y me está acumulando el trabajo ¿Cómo? ¿Que has mirado por qué recompensas se ofrecen? Pues faltaría, me has hecho un vistazo, anda Puedes hacer solicitudes con recompensa en el centro de reclutamiento Te enfrentarás a objetivos, como podrás esperar a las recompensas por hacer la pena Con el tiempo irán apareciendo más solicitudes que alcanzar recompensa, así que vuelve a la vez en cuando Menos mal que no te han descubierto, ya estabas exagerando un poco Objetivos con recompensa Majula Caníbal, el azote de los páramos Debo matar a Majula Caníbal del desierto de Tradia al sur de Grand Trad Para obtener la recompensa desinformante de la abeja, el Grand Trad podría saber más al respecto ¿10.000 reales por derrotar a este monstruo? Así que se les gastará algo, ¿verdad? Esto se ha llamado la atención, la misión consiste en matar a Majula del Grand Trad al desierto Aunque el líder de las bestias del desierto suele esconderse junto a una jauría de perros salvajes Es desacienz de buena parte de la jauría, seguro que dará la cara La milicia anda puesta de personal y se le está costando acabar con ella ¿Este es el encargo? Sí Eres muy valiente para ser tan joven, vale, pues todo vuestro Mirad al desierto, tenéis que atravesar la puerta grande que hay al sur de la calle principal Si abráis un poco, la abráis Pero las bestias no son los únicos problemas, si tenéis mala suerte, soy que os topáis con algún enjambre de gusanos de arena Tened cuidado Quienes además apuntar al informante al damos portos de prosa Con lo que ahora nos puede ayudar, pero la cosa no me gusta ni nunca Si se notáis a Majula, traedme su cola de depredador Como prueba suerte y no os cubréis con el camino Rango 2 Vale, la calle principal ¿Cuál es la verdad principal? Como que sea esta, ¿no? No hay ningún gato aquí ni nada No hay ningún gato aquí ni nada vamos a la aventura a Sanchez informante los monstruos están inquietos incluso tan cerca de la capital das un paso y estás en plena jungla y los tiempos que corren la capital se ha convertido en un destino turístico no podemos quedarnos sin hacer nada la recompensa es por un monstruo llamado Manjula Caníbal parece ser la líder de los perros palvajes espera, ¿eso de ahí es un monstruo? es que ha aparecido por aquí estamos aquí nos ha analizado y se ha vuelto a esconder vamos primero por los chuchos más pequeños creo que se hace salir a la más grande entonces el plan es hacerlo salir vale, me parece bien espero que no tengan un nivel tocho pequeño, ¿eh? en el nivel 15 nosotros algunos individuos requieren eliminar un número determinado de enemigas para poder enfrentarte al objetivo principal cuando hayas terratado la cantidad de enemigos necesaria aparecerá el objetivo procura prepararte bien para el verdadero combate no hayas terratado y no hayan transportado definitivamente al poquito de enfocándolos todos son peligrosos se nosotros queremos ya nos��고 Go,了,了,了,了 Puleо – 그대로 acuado ¿Qué daño es un poco aquí? ¿Qué daño es un poco más fuerte? Pero no voy a estar gastando mafio. Se sale luego el tocho. Hay, ¡está andad. Si te cuido. ¡Pues eso que nかったos. ¡Suscríbete al canal! ¡Si te cuido! ¡Muchas gracias a todos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, en medio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es el de Magusano, este perro! Esa es la agua allí delante, ¿no? Ah, están puntos rojos. Me parece que le ha molestado que nos metiéramos con la manada. Por fin ha aparecido. Madre mía, se enorme con esa cosa y los gusanos por los alrededores, en sí posible, la gente entra y salga de la ciudad. Es normal que haya bestias en el desierto, pero esto es exagerado. Cierto, la guardia de la ciudad solo no puede. Tenemos que ayudar. Tened cuidado, no es un simple gusano ni un perro salvaje. Salta a la vista. Y viene, preparado. Vale, vamos a probar un poco. Bloqueo. ¿Por qué han atacado a Hukenberg? ¿Por qué fallamos? ¡Nosera! ¡Si! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Tú broco! Ah, tío, no puede ser Pequeta, eh Me va a pegar, de hecho Bill se va a morir Bueno, va a prender la build, de las cosas Ah, está la meta Está jodiendo, eh, lo de fallarle esto Cuidado Supremo, eh Ataque supremo de Opa Wow Tengo nada de pensar, de verdad Tengo nada de pensar, de verdad Tengo que dormir en otro fallo, estrola Wow, se te va a ganar Wow, se te va a ganar Wow, se te va a ganar Wow, hay, pensar Vamos a hacer No se veen Una serie conmigo, eh Pensé que iba a morir Y tenemos que ir al trasador, para meter agilidad. Picadillo, yo sí que le veo adaptar a juego de enemigo entre dos y cuatro veces. Aumenta la defensa al inicio del combate. Con la depredador, pero lo tenemos que enseñar. Pensé que nadie ha querido ocuparse, el ejército debe estar muy escaso de personalidad. Yo me alegro de quedarme con la recompensa, pero es una pena el estado en el que se encuentra el ejército, en el que hacer algo al respecto tarde o temprano. No podría estar más de acuerdo, pero al menos de momento la amenaza en esta zona está naturalizada. Por supuesto, y es lo más que suficiente por ahora. Will, vayamos a informar al centro de reclutamiento. Volvemos a la entrada. Volvemos a la entrada. Me voy a quedarme dando vueltas allí, matando enemigos, pero... ¿A qué? ¿No? Debes a acudar. ¿Por qué no volvemos a la ciudad y te damos tan rica mente? Cuando regresemos... Ya habría de haber enchecido y ya no podremos ir a ninguna parte. ¿Te parece bien la idea? Claro. ¿Te das cansado? Paremos a la pena entonces. Nos pasamos por la taberna de Grantran. Derrotamos a Mantula, que tenía el desierto aterrorizado y nos hemos ganado la recompensa con Creces. Es bastante recompensa saber que ya no será una amenaza para la capital. Como es lógico, iremos a recoger la justa y más que merecida distribución que nos hemos ganado. Y de paso, hemos hecho una buena obra. Will, vayamos a informar al centro de reclutamiento antes de que se nos utilice. Hemos evitado el día de la calamidad, pero debemos quedarnos de brazos cruzados inspirando hasta que la Teocracia haga su reclamación. Coincido. Nos enfrentamos a Luis tarde o temprano, así que prefiero que lo hagamos con plena confianza en nuestra fuerza. Visto lo visto, creo que hoy hemos hecho un buen trabajo. Vayamos a learnos la barriga y a dar por terminado el día. Hoy nos hemos ganado un descanso. Buen trabajo. He descansado con mis amigos y he tenido un breve momento de paz. Me han ocupado la noche con lo de la cena, que no la he escogido yo, pero bueno. Ya 17. Dale, el de la cena Negra. Tengo que terminar a darme, o sea, este reclutamiento. Tengo que ir a formar hacia el resto de reclutamiento. ¡Ostras! Una cola de depredador. No puede ser, ¿habéis derrotado a la mácula? Hasta los soldados huyeron despoblidos al verlo, sois la leche. Lo prometido es deuda, aquí tenéis vuestra recompensa. Una de mácula a caníbal. 10.000 y el valor. ¡Dios! ¡Oh! Vais a producir un cambio en mi número de apoyos. Ahí hay 10.000 reales, espérate, logro cazar monstruos. Si todas las recompensas son así, no me importa aceptar más encargos. Me temo que no será posible ahora mismo, no tengo más encargos disponibles. Digo, en los centros de reclutamiento de otras ciudades, disparen de más encargos. Y haced un vistazo cuando vayáis. Vale, tenemos que hablar con Stroll. ¿De verdad me convence? Vamos a hablar con Stroll, vamos a ver su historia. Historia. Eres tú, no dejo de pensar el día de la clavidad. Ha llegado a mis oídos un rumor de la más interesante. Empecé a dar una vuelta por el gran prop para conseguir más información. Bueno. ¿Deberías acompañarme? Claro, ¿por qué no? Dios. Pues venga, en marcha. Se dice que por este camino hay algunos vagabundos. Es en ellos el quien está empezando. La tarde está lleno de cosas que ver, aún sigo sin costumbrarme a tantos que creo. Alía, el pueblo de la que se me crié, era mucho más tranquilo. Veía el bullicio de la gente y las tiendas, pero... ¿Qué ven mis ojos, señorito Leon? ¿La voz me suena? Rangith, eres tú. Qué alegría verte, Sani, salvo. Señorito Leon, ¿cómo ha crecido? ¿Un amigo? Eh... En realidad... Sirvió en la casa de Haim. Eilea Ectus. Cuando aún estaba en pie. Nunca imaginé que lo volvería a ver. Y mucho menos aquí. Rangith, este es Will. Un amigo con el que ando de viaje. Siento decírtelo, pero estos son los huesos, viejo amigo. ¿Cómo es en condiciones? Por cierto. Que ha sido del resto. Después del ataque del humano, los sobrevivientes huyeron a la capital. Y un alma podría vivir en la desolación que reinaba en Ahalia. Y menos volver a levantarla. La mayoría llegó con lo puesto, sin un medio de vida ni un lugar en el que acuarecerse de la lluvia. Más de uno acabó perdiendo la vida. ¡Qué horror! Dejad que os ayude. ¿Os buscaré al alojamiento? Claro que no. No sé como qué recursos. Lo único que me queda de noble es el nombre. Te siento muchísimo. Su habilidad es más de lo que merezco, señorito Leon. Peredó el corazón bondadoso de sus padres, sin duda. Estamos vivos gracias a ellos, que nos ayudaron a escapar a la capital real. Así fue el deseo de mis padres que vinierais aquí. Con más razón debo hacer algo para ayudarlos. ¿Construyamos casas? Tenemos que ayudarlos. Por supuesto. Lo que no sé es cómo. ¿Quién ostenta la autoridad de la zona en la que os encontráis? Cidran. Un marqués. Un marqués. Pues vamos a hacerle una visita. A ver si puedo negociar, que deje de que la gente de Alia se aloje en las viviendas vacías. Aunque mi título sea garantía suficiente. Pero no pierdo nada por intentarlo. Señorita, por favor. No se preocupe por nosotros. Me digo a quedarme de brazos cruzados. Hace siete años, aquel fatídico día mis padres intentaron salvar a todos los que pudieron. Era más que un niño en medio del caos. No habría escapado si no hubiese sido por nosotros. Sin vuestra ayuda, yo no estaría aquí hoy aquí. Y voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que disfrutéis de una vida plena y en paz. Sus palabras nos honran, señor italiano. Pero me temo que su petición podría caer en el saco roto con el marqués de Gilran. Es un santista devoto, pero en su día no dudó en zafarse. Debí llamarme Papaleto de Halea. Eso lo que ve en ti y tendrá razón. Razón de más para ir en persona a hablar con él. Haremos que entre en razón. La jugada no saldría mal. Sí, espera. ¿Tú también vienes? Nos va a faltar problemas de aquí en adelante. Y no quiero que te toque lidiar también con los míos. Para aceptar los amigos. De como sea, es un alivio tenerte a mi lado. En mi nombre y en el de mi casa. Gracias. El Stroll confía ciegamente en mí. Los ataques de Stroll a monstruos de tipo humano tienen más presencia de ser críticos. Produce el coste de mal formarse en el arquetipo de linaje de Guerrero. Muchas gracias a usted también, señor Will. De que dejó al señorito el león en buenas manos. Esto ya debe llamarme señorito. Deje de formalidades. A ver si va a volver al marqués de Hitler en cuanto antes. Pero se está haciendo de noche. Creo que lo mejor sería visitarlo a la hora de dar el trazo. Tenemos que ir a hacer esa misión secundaria. Noche 17. He vuelto a la viaje silenciosa. Qué misiones. Bueno. Voy a salvar la misión. Porque sale... tenemos al more vamos a hacer un chasparteo aquí en la ciudad algunos vuelos se vuelven peligrosos por la noche así que ten cuidado me he quedado en la ciudad mejor que tú así que puedes preguntarme lo que quieras no sé si estará el tasador abierto se sigue ahí locas este está cagando oye tú llevas planta medicina de encima esto me duele a rabiar esta segunda planta medicina a ver tienes 12 si la damos no gracias ya me siento un poco mejor eres muy amable por lo general la gente pasa del paripús como yo me ha salvado de una buena ven acepta esto como de vencimiento eso de héroe he hecho que siempre un feliz espero que se mejore hemos cogido algo al tasador no 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 así no no ¿Dónde quedaría más? Vamos a encontrar si hay misiones secundarias, ¿no? Se ha visto raro eso, ¿eh? No, no. No. Eso. A ver, un arma se va a ver. Se ha visto raro eso. ¿Qué? ¿Se ha visto? ¿Y eso? Los vestiges de la magla de quienes te ambulan por la ciudad Me ayudan a saber de qué tipo voy a hacer Buen día, joven Soy vidente, si quieres saber cómo soplar el viento Una predicción meteorológica Sabes cuándo voy a hacer Cuán tiempo parece útil Pero ahora mismo no está entre nuestras prioridades Este había pedido algo Es la tienda de detonadores, seguro que parece bien Podrías plantearte aceptar la encarga si no es muy difícil No puedo ¿Se encuentra bien? Si habéis visto a alguien afectado por esto Pues míralo, es evidente que bien no está Porque alguien se lo lleva durante el día Pero por la noche se los pasa aquí Y gemoteando como algo es mal pena Intentar cuidar de estos Perder tiempo, hay gente así Pórtase por la ciudad La cenola Vamos a lanzar Sabrá historias La leche, estoy bien en un lado Ah, nada, la madre que me De que las hadas nos dejamos ver poco Pero tampoco es para tanto A ver si me explico Resulta que me fue Tiene una relación cierre Mis padres han contado historias Antes hablamos con él Te he escuchado el cuento del hombre A lo mejor mi imaginación mejor Venga, va Escucha la historia Venga, voy a contar un cuento de hadas A una hada de verdad Venga, busquemos meses en la tarde No, no está No, no está No, no está Este tiro se remonta a la época del abuelo de mi abuelo Era una vez Era un lugar muy, muy lejano Un pueblo en el campo Allí había una cueva En la que estaba prohibido entrar Pero un día De pasado Que no era más que un crío Decidió Entrarse para verlo Se venció a sus mayores Viene de familia Viene de familia Que rompió y rompió a llorar desconsolado Y la hada estaba tan harta Que levantó los brazos Y le espetó Si quieres llorar tú mismo Y se marchó Antes de que se diera cuenta Regresó Vamos, sígueme Le pidió Te llevaré a la salida Al parecer Al parecer había percibido La presencia de una bestia Peligrosa en las profundidades De la cueva Y le pudo la compasión Decidió llevarlo sano y salvo A la fecha Esa hada fue un poco desagradora Al principio Pero supo que tenía un buen corazón Cuando llegaron a la boca De la cueva El muchacho se volvió Para dar las gracias Y ya se había marchado Con el tiempo Se convirtió en un hombre Que adentró en la cueva Infinidad de veces Con la esperanza de verla Y darle las gracias Pero jamás volvió A encontrarse con el lluvio ¿Qué tarde es? Será mejor que lo recordemos En otro momento Si quieres conocer el final Ya sabes de dónde estoy Estoy del lado del misterio Se da mi entusiasma Y creo que mi imaginación Aumentó Dos puntitos Es hora de que vuelva Con los demás Vamos, estamos a 18 Bueno Lo vamos a dejar aquí gente En este capítulo Hemos hablado con Stroll Y Fulkenberg Hemos hecho esa misión del desierto Y bueno Nos ha chafardé un poquito la ciudad Tenemos que ver más misiones A ver qué hacemos Que ocupamos el tiempo Hasta el día 22 Que es el día del mensaje Y donde la historia Bueno, pero volverá A marcarnos el ritmo A ver qué es lo que tenemos que hacer Espero que os haya gustado este vídeo Seguid a darle a suscribiros Al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!